Templo de la Gran Comisión ¡Mixel! ¡Dale un aplauso a Jehová, hermano! ¡A su nombre! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Y yo, oh, oh, oh! ¡Ay, mi vida! Mi vida se va con Cristo para su linda morada Yo no sé lo que te has venido, pero yo vine a la barra de Dios Yo no sé lo que te has venido, pero yo vine a la barra de Dios Yo vine, yo vine, yo vine a la barra de Dios Yo vine, yo vine, yo vine a la barra de Dios Cante bien, hermanito, que yo le ponga el corazón para Cristo, aleluya Te escuchaste atentamente, la voz de Dios, el Señor, te dará de lo mejor de manera permanente Lo dice Dios y también es el que te pude empezar En el campo, en la ciudad, en el rebaño de ovejas Tu tierra se refleja solo la bandera Un aplauso al Señor, hermano, a su nombre Estos son los niños que van a seguir después de nosotros Alabado sea el nombre del Señor Vamos, suena esa guitarra, vamos A la cosquilla Aquí está el sucesor de De Cumbrera, hermano Cumbrera Ahí van las huellas de Cumbrera, de Cumbrera, de Cumbrera, de Cumbrera, de Cumbrera A su nombre Y aquí están las huellas de Miguelito Un aplauso a mamá Y ahora presentamos al niño Nuestro hermanito Alexander Y a su nombre De Cumbrera, de Cumbrera, de Cumbrera Y ahora presentamos al niño Serás bendito el land Serás bendito el entrar Dios promete derrotar, antes de que la pique Si alguno te quiere ir, por un camino besar O si es de correntura, en forma de favorida Hermosa será la vida, obedeciendo a mi hogar 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 Tú vienes a puntada, en el tono central, y será tan prosperado, que a muchos le prestará, y dice el Señor que jamás no le perderá pensado. Con el sentimiento de esa guitarra. 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 Si te pondré por cabeza, la fuerza nunca será Encima siempre estará, si obedece una princesa Es una hermosa vermesa, para escuchar muy atentos Obedece a tu mentira, todo lo que Dios te pida Para gozar de la vida, y en tu mandamiento